hola muy buenas a todos chicos y chicas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos de nuevo a world of warships hoy vuelve al canal un barco que muchos habéis preguntado en los comentarios si se va a volver algún día para poder adquirirlo no se trata del es molens y como podéis seducir del título que he puesto en el vídeo de el asqueroso es porque es uno de los barcos más asquerosos a los que enfrentarse por el simple hecho de que nació muy pasado de rosca nación en que todo el mundo le hacía overpen acorazados cruceros todo el mundo y se convirtió en un acorazado hay un acorazado si prácticamente un acorazado en un crucero aunque se supone que es ligero podía tanquear a absolutamente a todo el mundo debido a las mecánicas del overpen entonces esto lo tocaron un poco y se supone que ahora es un poco más fácil de matar que es verdad pero sin duda lo que sigue molestando mucho el es molens es esta capacidad incendiaria que tiene de estar espameando continuamente munición explosiva aparte tiene el humo tiene torpedos tiene hidro es un barco muy molesto de combatir hay que ir directamente a por él porque si huyes de lo te quedas en una posición a rango te baja muchísimo con el dps que tiene en los incendios entonces va a volver en principio es molens tengo aquí abierta la wiki de wargaming salió en la versión 0.8.7 realmente el 21 de agosto del 2019 y se quitó del juego armería digamos en la versión 0.9.3 desde entonces el smolens no ha estado disponible va a volver yo creo que es seguro pero será en forma de subasta alguna cosa siguiente wargaming para sacarnos los los dineros el acero el carbón o lo que sea que necesite en ese momento así que yo creo que eventualmente va a volver pero ya os digo cuando vuelva como pasa siempre se da por un montón de recursos exagerados que pues algunos tendrá otro no pero bueno vamos a centrarnos o en recordar a la gente que no tenéis el smolens lo que es capaz de hacer fijaros que estamos aquí en la parte central de este mapa ya sabéis que con los spammers me gusta ponerme en esta zona porque así podemos dominar tanto parte de la captura de b como parte de la captura de c llegamos incluso un poco a pero es muy poquito y aquí vemos que este kremlin está haciendo lo que se conoce como un poco como un overextend es decir irse demasiado hacia arriba o sea venirse demasiado arriba imagino que busca llegar a la posición de f4 f5 se puede ver en el minimapa que ahí le permitiría estar aprobado al proyzen al montana ya cualquiera que pase por la zona de des de de más o menos la columna de de 4 de 5 imagino que será su idea pero en el momento que empieces a recibir fuego de un smolens tienes que cambiar ese ese planteamiento porque aparte estoy en el humo el humo me va a durar más de un minuto en ese tiempo le puedo provocar muchos incendios ese kremlin de hecho le hemos provocado uno ya estamos apuntando la parte de la proa para intentar provocar el segundo de momento no los no lo repara lo hace bien porque si hubiera reparado el primer incendio lo más probable es que lo hayamos incendiado otra vez así que lo ha hecho bien y veis ya ha llegado a esta posición que os decía de más o menos f4 f5 donde ahí puede estar cubierto al menos de nosotros ahí tenemos un un mosva aunque creo que está tirando hacia atrás ahí tenemos también un marsella se nos escapa vamos a darle algún golpecito de momento llevamos 28 mil 300 vamos a intentar ahora acosar al mosva el realmente el smolens no sé tengo un rango de fuego brutal para que son 16 kilómetros pero obviamente es un rango muy molesto porque no es ni muy cerca ni demasiado lejos así que estás en una zona de que tienes que vigilar mucho cuando disparan los molens porque 16 kilómetros se pueden hacer muy cuesta arriba y ojo que tenemos aquí el pin del submarino lo olvidemos que hay un submarino también en la zona hay un u2501 vale incendiemos al mosva aquí tenemos los torpedos guiados del submarino seguro como van girando así que gastamos la r pero por el simple hecho de evitar el homing de los torpedos que los cabellaban a pasar sin ningún tipo de problema y vamos a ver porque lo tenemos en 55 segundos ahora mismo llevamos 36 mil 700 de daño el mosva reparar el incendio también aquí ahora está un poco controlando aunque si bien es cierto que está muy expuesto pues si por ejemplo yo que sé hubiera venido alguien por aquí por esta zona de aquí delante entre islas me habría pillado totalmente de costado pero viendo el mapa y las últimas posiciones conocidas el marsella estaba ya mucho más lejos el kremlin seguía en esa zona que os digo esta zona la buscaba justamente para el preuze en el montana que fijaos que están retirando ahí el término es fuerte porque está de morro por eso iba buscando esa posición y de hecho ahora mismo ni siquiera nosotros podemos darle quizá con un worth ester tendríamos un poco más de balística a pesar de que el smorning tiene una balística bastante buena pero pero no la suficiente no la suficiente parábola para golpear a ese kremlin que estaba ahí veis lo hemos marcado pero no nos llegan los proyectiles así que de momento controlaremos un poco a ver el nos ganan de ver vamos a seguir corriendo porque puede ser el submarino podría ser un dd pero un dd en principio no sé que yo creo que es más del submarino de hecho nos acabamos de despintar ahora mismo ahí está el ragnar vamos a ver si podemos enganchar bien está llegando también el venecia venecia y smornings combinados puede hacer mucho daño un dd fijaros el golpe que le ha pegado el venecia al ragnar no es ni medio normal lo que pega la sap y fijaros como hemos dejado el pobre ragnar en un momento yo creo que se ha salvado un poco por la cura creo yo creo que el ragnar tiene cura no sé si me he equivocado en los comentarios que veces me me lío con tanto barco pero fijaros como lo hemos dejado hecho un cristo y ojo aquí está el submarino está delante de nuestras narices le disparamos pero se sumergia no hay tiempo a nadarle aquí probé suerte una vez más pero nada pero bueno está ante el venecia que ha sido los torpedos y el venecia ahora está tirando ya cargas de profundidad tiene que poder darle seguro está a distancia de quema ropa así que seguro que le tiene que haber dado de hecho esto no sé si os fijáis que se ve una pequeña mancha negra que es el combustible es el aceite digamos así que sabemos que es un venecia sigue por ahí está yendo hacia arriba entre estas dos islas de aquí la parte de la derecha aunque por si acaso digo tiro algunas por aquí por si le da por volver a lo mejor ha reparado ya la mancha de aceite no 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 ha reparado fijaros que ha aparecido otra así que bueno en cinco segundos tenemos otra vez cargas de profundidad aquí está activamos la hidro tenemos aquí delante digamos nada se está sumergiendo está yendo a máxima profundidad creo pero creo incluso a máxima deberíamos poder darle a ver estamos muy encima de él empezamos a tirar cargas de profundidad directamente a lado y lado aquí me tiraba simplemente por nada pero aquí de absurdo lo tenemos un cargas de profundidad nice así que bueno queremos tener la salva posiblemente del kremlin o del marzo o incluso el psiquisima y ahora sí que con él con el submarino quitado ahí está el ragnar hay que sacarlo para que no pueda hacer lo mismo nuestro submarino que tiene mucha muy poca capacidad de inmersión a ver el venecia es que en serio la sap contra los bebés es tremenda y aquí tenemos el crimen otra vez tiramos el humo y aquí el kremlin esta vez sí que estamos en una posición donde podemos darle mejor porque no tenemos que superar esa islita que tenía por ahí así que ahora directamente el submarino podría apoya aunque es un marino está sin capacidad de inmersión tendrá que desayar directamente a a chocarse con el kremlin oa 4 que delante yo no sé cómo puede ser sumergido pero es que al que me estamos farmeando que da gusto en esta partida está en la posición muy buena que era antes pero ahora mismo aquí va a recibir un montonazo de daño es un marino ha caído ya tenemos el psiquisima también que le podríamos golpear aunque de momento para sacar al kremlin que está más quieto así es el objetivo más fácil le cuesta incendiarse un poco más de señor vamos a ver si en estas últimas salvas también que nos dé bien perfecto incluso hemos rebotado un tiro el kremlin deja de mirar a nuestro lado está bien pero el tema es incendiarle porque así es que los de la kremlin tiene resistencia a la munición explosiva como la mayoría de acorazados rusos así que el tema es hacer incendio el incendio es lo que realmente le duele llevamos torpedo aquí por si por lo que sea le tira alguien por venir o alguien que no vemos por aquí de hecho mira tres torpedos vienen aquí cuatro no sé si podemos esquivarlos todos esos tienen que ser pues el de que falta bueno uff se han acabado aquí pero fijaros que hemos hecho bien de tirarlos de forma disuasoria por si alguien viene por aquí que tenga que irse vamos a ver ahí si podemos darle al kremlin otra vez estado de esta instancia peligrosa pero en ese momento me podía un poco la codicia digo mira es igual como estamos yendo sé que tiene un bono de la dispersión el kremlin porque estamos a menos de 15 veis ahí lo tiene fijos de juntas que van los proyectiles es así que creo que me va a dar si estabilidad un poco más ya pero bueno igualmente overpen tampoco ha sido una maravilla el marzo pues tendría que haber sido el marzo seguramente porque no me recuerdo yo que hubiera por aquí a lo mejor el napoli ha pasado por ahí a los torpedos pero yo creo que eran de marzo en el marzo si podemos darle el que me está muy tocado ya realmente si le provocamos 11 dos incendios más yo creo que va a caer directamente y lo que llevamos 113 mil de daño digamos ya bastante presión es lo que os digo de lo asqueroso que es el small eggs en este aspecto en cuanto a radio de fuego vacía incendio otro incendio al problema al pobre el kremlin torpedos hidro humo es que en serio es un barco muy muy desagradable de ir contra de él y la única forma que hay es no huir de él directamente porque cuando cuando los morens le puede reventar es cuando está cerca cuando está lejos no te sirve de nada porque le estás dando todo el rango a él tenemos el marzo otra vez vamos a intentar ir a por él y que sea a distancia es que a 13 kilómetros un marzo cuesta bastante de golpear claro es que seguimos farmeando al kremlin en la distancia a través de los incendios y de hecho le hemos dado el marzo creo el kremlin vuelve a dispararnos obviamente ese chico tiene que estar súper cabreado y yo también estaría igual porque es que es un acoso muy bestia el que puede provocar el el smolens sobre todo a un acorazado si le pilla a guimia nos han dado el desastre natural si lo pilláis así vulnerable vamos a llamarlo de esta forma es una auténtica pesadilla de hecho yo creo que lo matamos a ver a ver la salva esta sí incendio también dos logros muy muy pensados para el smolens vamos a llamarlo así dos basados en incendios e inundaciones así que 145.900 de daño la partida ha sido bastante encarrilada ahí tenemos el psiquishima también tenemos el no el proyzen está muy lejos el tema sería intentar hacer un poco más daño al psiquishima ya que en puntos vamos bien 617 a 504 ahora mismo así que de momento vamos bastante bien fijaros que 399 disparos realizados solo solo dos muertes ocho incendios una carga de profundidad bastante bien y ahí tenemos el psiquishima tenemos humo de más así que perfectísimo el psiquishima está indo hacia atrás y esto le va a costar maniobrar porque es un barco muy lento así que apuntaremos a la superestructura pondremos el humo por si acaso por si da por girar los cañones y para que no me dispare otra gente por ejemplo el slava que está por ahí abajo así que venga lluvia de fuego sobre el psiquishima a ver si provocamos el incendio vamos psiquishima ahí estamos perfecto nuevo incendio seguimos castigando el de venecia también le está dando para el pelo el psiquishima no puede hacer otra cosa más que tirar pacetas porque tiene un vampire y un kremlin delante así que está totalmente a nuestra merced a ver si podemos sacarlo no al final lo saca el slava pero bueno 154.000 not bad y realmente esto está ya muy ganado ellos cuentan con 4 barcos nosotros aún tenemos a ver 3, 6, 8 tenemos 8 barcos de sobras ahí también está el napoli a ver si podemos llegar a los 660.000 que estaría bien pero si no también la partida en sí está bastante bastante bien y yo creo que para ilustrar o para recordar lo que es el smolens para la gente que aún no llegó a conseguirlo simplemente pide si esto va a volver alguna vez imaginaros otra vez las partidas plagadas de smolens y plagadas de esto sería muy bestia así que bueno yo os digo yo creo que va a volver de alguna forma a otra pero ya veis o ya podéis recordar lo que era vivir cuando salió el smolens una auténtica pesadilla si eras un acorazado y si eres un crucero también porque le intentabas hacer overpen le intentabas a penetrar y te hacía overpen a todo así que a ver venga 60.000 please al menos al menos llegan a 160.000 para hacerlo redondo no porque no ha llegado esto nos vamos a quedar a nada haciendo 59.400 ahí está el marzó pero ya os digo que por desgracia no vamos a conseguir completar estos 600 puntos que faltan pero bueno chicos espero que nos haya gustado la partida del regreso del smolens el asqueroso y tranquilos que algún día volverá espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta luego las 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 aso Gracias por ver el video.